La Policía Nacional Civil reportó este lunes el hallazgo de tres personas fallecidas dentro de unos cañales en el caserío Reforma del Cantón San Sebastián Las Ciguanas, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana. Los nombres de los fallecidos son Gerardo Isaí Cepeda Olivares, de 22 años, Julio Enrique Cepeda Olivares, de 28, ambos hermanos y Alexander Vázquez, de 38 años. Según la información de las autoridades, Gerardo Isaí presentaba impactos de bala en el tórax y en la cabeza, y Julio Enrique en el tórax y estómago. Una cuarta persona también resultó lesionada, fue identificada como Leonel, quien fue trasladado a un centro asistencial.